Estimada audiencia, muy buenas tardes. Nuevamente junto a ustedes para compartir nuestro programa Entre Nosotros. Un fin de semana muy particular porque hoy sábado, día del libro, y merecedor es que estén con nosotros dos eximios de gestores o campenses. Nada menos que Julia Elena Burganer de Castañeda y Atilio Bruno, quienes nos acompañaron en un diálogo nunca escuchado. Así que no se pierdan, porque para todas las edades es este magnífico, es esta magnífica en realidad entrevista. Y luego, para juntar ese momento de poesía musical, vamos a tener a Teresa Parode con una acompañante mapuche que nos hará movilizar las fibras más íntimas de nuestro ser. Y también nos va a acompañar en el día de hoy, en su clásica columna de opiniones, el contador José María Germano, que se las trae. Realmente un programa imperdible como todos entre nosotros. Síganos, acompáñenos, entre nosotros.